Muy bien, muchísimas gracias. Para hablar de un tema que ayer abordábamos con un despido en el ANSES. Hay muchísimos contratos en el ANSES a nivel nacional. Solamente uno, en este caso un contrato, fue rescindido en las últimas horas y ha generado polémica. Ayer vimos como los trabajadores del ANSES hacían asambleas por este tema. Pero cuando nuestra productora Natalia Castaño se puso a investigar sobre el caso, nos dimos con que era un caso realmente muy especial. ¿Recuerdan ustedes el caso de Karina y Natalia? El primer matrimonio igualitario en Córdoba. El primer matrimonio que también dio a luz a Uma Merced, al amor en esta pareja. Que además tuvo a Uma, nada más ni nada menos que como amadrina de bautismo, a la expresidenta Cristina Fernández. Bueno, Karina Villaruel, la integrante de este matrimonio igualitario, el primero en Córdoba, es precisamente esta empleada despedida del ANSES. Y vamos a hablar con ella. Karina, bueno, imaginamos que están pasando un difícil momento. No se puede decir buen día porque están realmente con Natalia muy angustiadas. Buen día. Bueno, sí, la verdad que sí, estamos muy angustiadas con esta noticia que acabamos de recibir. El despido de ANSES. Me han despedido con un... Me han entregado la carta de documento. Un despido sin causa. Se basa en el artículo 245. Es sin causa. Bueno, perdóname, vos eras contratada en ANSES. Sí, yo era contratada. Mi contrato finalizaba ahora en diciembre del 2017. La empleadora me mandó el telegrama dos meses antes que prescinde de mi servicio sin causa. Es decir, no te explicaron por qué se cortó tu contrato. No, no, no me explicaron. Es sin causa. Pedimos los chicos del gremio de ATE. Están luchando, tratando de hablar con la empleadora por qué es la causa. Hasta yo quiero saber porque tengo mi legajo limpio. No tengo ningún tipo de, digamos, de problema en el legajo. Lo tengo muy limpio. Es sin causa, lo vuelvo a repetir. Somos 650 contratados a nivel país y soy la única, la única persona que recibió el telegrama de despido. La única. Entonces yo realmente me siento discriminada. Siento esta discriminación. Perdóname, vos pensás que esto puede tener que ver con alguna causa política. Vos has tenido como madrina de tu nena a Cristina Fernández. Pensás que puede venir por ahí. Te has reconocido como militante kirchnerista. O en todo caso, pensás que tal vez la condición o tu elección en tu vida tiene que ver con todo. Y un poco de todo, me parece más todavía mi lección, mi orientación sexual, ¿no? Que estoy casada con una mujer y tenemos una hija. Yo me siento realmente discriminada. Por eso vuelvo a repetir. A nivel país soy la única despedida y sin causa. Porque el telegrama es sin causa. Y realmente una noticia me he quedado realmente en la calle, sin nada. Yo tenía un salario. Uno acreditaba su proyecto, su futuro, su deuda que tiene. Sin obra social, a la bebé la operé hace una semana atrás. De los oídos la tengo que volver a operar. Me han dejado realmente en la calle. Bueno, le vamos a preguntar a Natalia, pareja de Karina. Imaginemos que están tomando esto como un verdadero drama para ustedes, ¿no? Sí, bastante mal, triste. Más que nada por mi señora, mi esposa, que fue una persona que cumplió siempre su servicio. Trabajando en unos aviones como corresponde. Y bueno, acá lo que pedimos es la recorporación de ella a planta. Que esto se lleve hasta donde dé. Hasta donde dé porque realmente una persona que cumplió su función, que nunca faltó. Que tiene el legajo intachable. Lo pueden ver, lo pueden buscar. Se pueden fijar tranquilamente. Es algo increíble. No ha dejado de sorpresa. Y pido la recorporación inmediata de mi esposa. Bueno, la cuestión es que el tema del sustento es todo un problema, ¿no? Y sobre todo con Numa, que es tan chiquitita. Y sí, imagínense, una vez más a la lucha, a pelearla, a salir de vuelta a pelear, a pedir esta reincorporación. Mi hija se ha quedado sin nada. No va a poder estudiar, no va a poder mandarlo nada. Hoy estamos en una situación realmente desesperante. A ver, vuelvo a repetirlo. Esto es, estamos con los gremios, con ATE, me están apoyando los compañeros. Y, bueno, queremos saber qué pasó, por qué me despiden 11 a 19 personas contratadas en Córdoba y a ninguno le llegó la carta documento del despido. Y a mí me despiden sin causa a nivel país. No estamos hablando de uno, dos, de tres. Es a nivel país esto. Entonces yo quiero que la gente, esto vino de decisión de peticiones, prestaciones, perdón, prestaciones del cual tomaron la decisión de despedirme. Quiero saber por qué, porque es un telegrama sin causa. Bien. En algún momento fueron noticias por ser el primer matrimonio igualitario que se celebraba en Córdoba. Después fueron noticias por la bellísima Uma, que tiene tres años. ¿Tres años tiene Uma? Sí. Sí, dice que sí, que tiene tres años. Solamente, digo, no imaginaban ustedes que iban a volver a hacer noticias por esta situación tan dramática para ustedes. Tal cual, no, no imaginábamos nunca volver a hacer esta noticia de vuelta y en esta situación. Realmente nos han dejado muy mal, muy triste, muy conmovida, porque no lo esperábamos. Entonces, hoy estoy realmente en la calle. Como dijo acá mi señora, yo soy una persona que ha cumplido sus servicios, he estado. Si hay alguna irregularidad, hay algo que me la demuestren. Que me la demuestren y que vean en qué falle yo para el despido, en qué causa me despiden. Porque realmente no hay nada, no sé a qué se va a hacer nuestro despido sin causa. Yo quiero pedir la reincorporación inmediata de mi trabajo, porque soy una persona útil para el puesto. Y yo estaba, bueno, en ANSEA, acá en la calle Rivadavia, prestaba servicio en orientación. Así que yo voy a llegar hasta el último, hasta el final, luchando por mi puesto laboral. Yo no estoy pidiendo nada a cambio, solamente mi puesto laboral. Por el futuro de mi hija. Bien, ¿Uma quiere decir algo? Me parece que no. ¿No querés decir algo, Uma? No, no. No quiere decir nada. Bueno, una situación realmente dramática, la que está viviendo Karina Villarreal. La empleada despedida de la ANSES. Bueno, hemos contado la historia. En algún momento fueron noticia en Córdoba por ser el primer matrimonio igualitario. Después por el nacimiento de Uma. También porque fue Karina despedida de la policía cuando todo esto tomó notoriedad. Y ahora vuelven a ser noticia en este caso por el despido en ANSES. Con producción de Natalia Castaño, cámara de Gabriel Zamboni y asistencia técnica de Mario Pati. Volvemos a Estudios Centrales.